Hola chicos, hoy vuelvo a traeros una novedad de Jordi, Sierra y Fabra, Dormidos sobre los espejos. Nos lo ha cedido la Editorial La Galera y bueno, tengo que darle las gracias por haberme cedido un libro tan interesante a nivel cultural. Diego tiene 19 años cuando descubre que su abuelo, al que creía muerto y del que la familia no habla, vive en Cuba. Cuando vaya a Cuba a buscarlo, conocerá a Tania, pero también descubrirá el pasado de su familia y la verdad de la historia de amor de su abuela, Noelia, marcada por el tiempo y por el terrible secreto que cambió su existencia y la de todos ellos. Bueno, el libro comienza cuando Diego, el protagonista de nuestra historia, se le muere su tío. Entonces, él descubre que su abuelo, al que él creía muerto, resulta estar vivo y en Cuba. Entonces, él viaja hasta Cuba para conocerlo y se encuentra metido de lleno en la historia de la revolución cubana, claro, de la historia de personajes históricos, de amores, fatigados por el tiempo y por los desastres, claro está. Y bueno, podemos encontrarnos con una historia muy, muy, muy interesante de leer. En especial porque también tiene este estilo audaz, rápido y ligero con el que Jordi Sierra y Faberán nos tiene acostumbrados y que ya sabéis que a mí tanto me gusta. Tengo que deciros que hay muchos poemas en este libro y que al final del librito hay uno que da significado al título del libro, Dormido sobre los espejos. Dormido sobre los espejos.